Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un super saludo. Espero que lo estéis pasando muy bien en compañía de la gente que os quiere que queréis. Mirar, hoy vamos a ver un vídeo que no es muy habitual en el canal, pero también se trata de ganar dinero. Os voy a mostrar una forma de ganar dinero navegando. Atentos, es para criptomonedas. No vamos a ir directamente a los dólares, sino que haremos una parada intermedia ganando criptomonedas. La verdad está muy bien esto que os voy a decir porque está funcionando genial. Y no es difícil crearte la wallet y pasar tu dinero de token a dólares puros y duros. Lo vamos a ver en otro vídeo, no en este. En este únicamente te voy a decir cómo puedes ganar dinero navegando. Pero antes, déjame decirte que estás en el canal de Betty Romerito, que mi meta es ayudarte a generar ingresos online todo el tiempo, para que puedas tener un mejor futuro para ti y tu familia. En mi canal vas a encontrar vídeos semanales de herramientas de marketing, negocios online y cómo ganar dinero desde casa. Te invito a que te suscribas, a que le des clic a la campanita si aún no lo has hecho, a que guardes este vídeo en tu lista de favoritos. Y si no tienes creada una lista de reproducción, créatela ahora mismo y pon este vídeo en la lista de cómo ganar dinero. Y sin más dilación, vamos a ver cómo puedes ganar dinero navegando en internet, pero atento con criptomoneda. Antes de empezar a decirte cómo hacerlo, te voy a dar unos datos que te van a parecer súper buenos, igual que me lo están pareciendo a mí. Vamos a ver este navegador que se llama PreSearch y te voy a dar una panorámica de cómo está actuando ahora mismo. Esto es CoinMarketCap. CoinMarketCap es una plataforma que se dedica a poner lo que vale un token comparado con un dólar, con un bitcoin, con ethereum, con lo que quieras. Y en este caso te voy a mostrar el valor de la moneda PRE. Se llama PRE y es el token del navegador PreSearch. Este token está yendo a una velocidad agigantada. Por eso te lo voy a mostrar ahora mismo. Mira, este es PreSearch. Ahora mismo, cada pre, es decir, cada moneda o cada token, casi 50 centavos de dólar, vale 0.4755, casi 50 centavos de dólar. Si tú estás en el mundo cripto, habrás seguido esto desde el inicio y habrás visto el crecimiento escandaloso que está teniendo esta moneda. Mira, te voy a poner la estadística, la gráfica. Mira, esta es la gráfica de cómo va subiendo. Mira cómo va, mira qué velocidad, qué cosa tan bonita. Te la voy a poner a un año, ¿ves? Un año vista. Para que veas que no es mentira. Fíjate cómo va creciendo. Empezó con un precio de nada, de 0.01. Es decir, apenas un centavo de dólar. Un centavo de dólar. Y mira cómo ha ido creciendo. 1.3. Aquí aumentó a 0.08. Todavía no llegaba al centavo. Aquí ya llegó al centavito. Es un centavito. Tuvo un bajón por aquí. Pero, bueno, eso no importa. Y mira cómo desde septiembre ha subido de una manera alarmante. Mira, ¿ves? Ha subido un montón. La vamos a poner a tres meses. Entonces, mira, los últimos tres meses ha crecido brutalmente, pero brutalmente. Una pasada. Quiere decir que la moneda se está solidificando, se está poniendo sólida en el mercado. Y conviene tener tokens de esta moneda para cambiarlos en un futuro. Si tú ahora mismo tuvieras 100 moneditas de estas, me voy a ir a mi convertidor. Este es el convertidor. Es un exchange normal. Si yo tengo una moneda pre, yo la puedo cambiar por 40 centavos de dólar. Si yo tuviera 100 monedas, yo tendría ahora mismo 45 dólares. 45 dólares. Esta moneda tú la puedes ganar gratis. La puedes ganar simplemente navegando. Si tú te suscribes al navegador pre, presearch, ahora te lo voy a mostrar, te van a dar gratis una décima parte de moneda. Por búsqueda. Si tú haces 10 búsquedas, te ganas una moneda. Un pre. Nosotros hacemos muchas búsquedas a lo largo del día y podemos ganar mucho dinero. Te voy a mostrar el navegador. Yo ya estoy suscrita. Es este. Este es presearch. Mira, presearch. El home, el about, el ecosistema, bla, 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 bla. Puedes comprar moneditas presearch. Si tú no quieres perder tiempo navegando, bueno, pues puedes comprarlas y tenerlas ahí holding, lo que se llama hold o holdear, que es retenerlas sin venderlas. Tienes ahí retenidas durante un mes, dos meses o incluso unos días, si tú quieres unos días solo y las vendes. Si yo compro moneditas pre hoy que están a 47 centavos y resulta que pasado mañana ya están a 50 y las vendo, pues esa diferencia entre el 47 y el 50 es lo que yo gano. Menos impuestos y menos el gas, es decir, el coste por transacción que me pueda suponer. Pero bueno, ese es otro tema. Presearch es un buscador, ves, un search engine descentralizado. Lo puedes probar. Puedes correr un nodo, pero también ese es otro tema. O también puedes anunciarte. Esto es súper bueno. No tienen restricciones para los afiliados. No tienen restricciones para el CPA. Pero insisto, ese es otro tema. Hoy únicamente vamos a ver cómo puedes ganar dinero simplemente navegando. Tú te vas aquí a Presearch y aquí en el Home, ves donde dice Home, Presearch, le das a Try, Try Presearch, le damos click. Y este es el navegador. Yo ya estoy, como ves, ahora mismo tengo 50 pres, 50 partes de moneda. Cuando llegue al 1, pues será una moneda. Y por cada búsqueda que yo haga, me voy a ganar .10 pre. Por ejemplo, si yo ahora busco Bitcoin, y aquí me aparece, este es el navegador, fíjate la interfaz que me pone. No es mala, es sencilla, sin ningún problema. Y yo puedo elegir dónde quiero buscar. En YouTube, Google, DocTag, en Etherscan, bla, 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 bla. Pero yo no le voy a dar click a ninguno de esos. Más adelante te voy a explicar por qué. No le doy ni click a ninguno. Y me voy abajo. Y aquí sí que voy a dar click a cualquiera. Al que yo quiera. Por ejemplo, esta, Bitcoin.org, le voy a dar click. Ya está. Eso es todo. Puedo seguir navegando o no. Es un navegador mini vulgar. Me voy a regresar a mi presearch. Y mira cómo ya me marca 0.6, 60. Porque acabo de hacer una búsqueda. Y así, mientras más búsquedas haga, más pres voy a ganar. De modo que yo puedo ganar varios pres a lo largo del día. Darte de alta es muy sencillito. No te preocupes que aquí abajo te voy a dejar todos los enlaces correspondientes. Le damos al try. Y en try, aquí nos va a pedir login. A mí no me pide login porque estoy logueada. Pero tú vas a poder darte un login. Y te das de alta. Te va a pedir correo y nombre. Se acabó. No te va a pedir nada más. Y empiezas a navegar y empiezas a ganar tus pres. Muy sencillo. ¿Qué tiene además de interesante este navegador? Aparte de que es un navegador. Sin más, no te va a hacer nada. Simplemente navegas y te ganas tus pres. Que ya has visto que ahora mismo tienen un muy buen nivel de precio. Y un crecimiento. ¿Ves? Mira el crecimiento. El crecimiento está fabuloso. Esto es de los últimos seis meses. Mira cómo va. Súper bueno. Súper bien. Durante el último mes. Mira. Todo para arriba. Todo para arriba. Todo para arriba. La última semana. ¿Ves? Evidentemente tiene caídas. Caídas pequeñas. Pero todas las monedas tienen caídas. Así que no te asustes. Y si tú navegas gratis. Pues no vas a gastar nada. Y sin embargo sí que puedes ganarte unos dinerillos extras. ¿Cómo te puedes ganar dinerito? Además de la navegación que es muy bonita. Mira la interfaz es muy bonita. Un programa de referidos. Si tú refieres a alguien. Tú ganas 25 pres. Es decir 25 moneditas. Si yo refiero a 4 personas. Ya tengo las 100 monedas. Porque son 25 por cada una. Y ya tendría 45 dólares. Pero atento. Atento. Porque esto no es tan fácil como parece. Presearch tiene el programa de referidos. Muy, muy cualificado. Te lo voy a mostrar aquí. Yo ya tengo mi link de referido. Y dice que yo puedo ser elegida. Para ganar 25 tokens. Por cada referido. Siempre y cuando. Atento aquí. Siempre y cuando. Cada referido. Haya ganado al menos. 50 monedas. Con las búsquedas. Que haya hecho. Y además. Que esté activo. Durante 30 días. En la plataforma. Esto no es difícil. Si tú te juntas. Por ejemplo. Con toda tu familia. Y cada uno de ellos. Se da de alta. Y están durante un mes. En la plataforma. Y hacen búsquedas. Diario. En la plataforma. Pues. Al final. Tú vas a tener. Los 25 tokens. De cada uno de ellos. Porque tú monitorizas. Y si no. No pasa nada. Hay muchos grupos. En los cuales. Tú puedes compartir. Tu enlace de referido. Y ganar. Hasta 25 monedas. Siempre y cuando. La gente. Gane. 50 tokens. Buscando. 50 tokens. ¿Difícil? No es. No es difícil. Porque ya has visto que. Mira aquí me pone 50. Porque no he refrescado la página. Pero ahora que me refresque. Le voy a dar un refresh. 60. Ya me ha puesto los 60. 10 centavos de moneda. O 10 partes de moneda. Cada que haces. Una búsqueda. Hay limitaciones. Y las limitaciones son. Que solo puedes ganarte. 8 monedas diarias. Hasta 8 monedas al día. No te deja ganar más. De 8 monedas diarias. Así que. No puede. No debes ponerte a buscar a lo loco. Porque no tiene sentido. Hay un tope. Cuando llegas al tope. Da igual. Las búsquedas que hagas. Porque ya no te va a dar más. Entonces hasta 8 monedas. Fíjate aquí. Son más o menos 80 búsquedas. Y ya no vas a poder hacer más. Entonces bueno. Pues tú hayas estas búsquedas. Que no son muchas. 80 la verdad son muy pocas. Y se ganan rápidamente estos tokens. Si son 8 monedas. En un mes ya las tienes. 8 por 3. 24. Las tienes bastante antes. En menos de 10 días. Tú ya puedes tener las 50 monedas. Y. Te toca esperar a estar activo. 30 días. Para empezar a ganar. Tus 25 tokens por referido. La verdad está muy bien. Aparte de que tú puedes ganar dinero. Navegando. Ganarte tus moneditas. Navegando. También tienes el programa de referidos. Y como te he comentado antes. Ahora mismo. Esta moneda. Está subiendo como la espuma. Si. Si tú llegas a juntar. Por ejemplo. Mil monedas. Son 450 dólares. Que está genial. ¿Qué otra cosa es importante. Cuando vayas a trabajar con el navegador. Mínimo. Mínimo. Para que tú puedas cobrar. Es tener tokens. Mira. Aquí están tus tokens. Rewards account. Mil monedas. Para que tú puedas hacer el cambio. Tienes que ser. Mil monedas. Estas son las que yo he conseguido. Y mil monedas. Para que tú puedas cambiarlas. Pues es un dineral. Mil monedas. Lo mínimo que te deja para cambiar. Sería el equivalente aquí. A 450 dólares. Lo cual. Está bastante bien. Porque si tú. Logras las mil monedas. En un mes. Pues. Al mes. Ya puedes ganarte 500 dólares. Lo cual está bastante. Bastante bien. No es difícil. Créeme que no es difícil. Tienen. Una extensión. Para que tú puedas tener la extensión. Tu extensión. Tanto en Chrome. Como en Firefox. De esta manera. Será más rápido. Que generes las monedas. Es sólida. No es scam. No es fake. Va bastante bien. La gente está ganando ya. Dinero. Con esta. Con este navegador. Así que. Si. Se te pone muy difícil. El generar dinero. De otra manera. Pues te invito. A que te des de alta. En presearch. Que lo uses. Usa presearch. No es difícil. Tienen. Muchos tutoriales de uso. Esta es la. La. La página principal. Y tú aquí puedes buscar. Por cualquiera de estos buscadores. Si yo por ejemplo. Le doy a. Click. Aquí. A YouTube. Fíjate. Le doy clic a YouTube. Pero puedo darle clic a Google. DuckDuck. Etherscan. CoinGecko. CoinMarket. Twitter. Todos. Este es para todos. Le doy clic a todos. Pero bueno. Vamos a ir por parte. Aquí. Y yo aquí le pongo. Por ejemplo. Ganar dinero online. Me va a buscar. Solo. En YouTube. ¿Ves? Solo en YouTube. Ahí está. Y todo lo que sea. Ganar dinero online. Me voy a ir para atrás. Y. Fíjate aquí. Este 60. Lo voy a refrescar. Porque he hecho una búsqueda. Y quiero que veas esto. Cuando tú buscas. En YouTube. En Google. En DuckDuck. O cualquiera de los externos. No te va a dar. Las 10 partes de pre. Tienes que darle aquí. Y aquí le ponemos. También. Ganar. Ganar dinero online. ¿Ves? Y también te va a poner. Una serie de cosas. Esto no lo elijas. Si tú le das clic. A cualquiera de estos. Te va a dar los resultados. Pero no te va a dar. Las monedas. Entonces. Elige. Los resultados. Que te dé aquí. Ves que también están los vídeos. Pero desde aquí. Si puedes. Si le doy clic. Aquí. Ya me va aquí. Me voy a ir nuevamente. A mi pre search. Aquí. 60. Voy a refrescar. Y ya tengo 70. ¿Lo ves? No es difícil. Es sencillo. Pero. Atento con estas cositas. Que te he dicho. Cuando vayas a la búsqueda. Aquí. Tienes que tener. En pre search engine. Si eliges cualquier otro. No te va a dar las monedas. Tiene que ser en pre search engine. Luego. Dentro del pre search. Si que ya. Como ya has visto antes. Si que te va a dejar elegir. El resultado que tú quieras. Pero tienes que buscarlo desde pre search. Como hacer un. Wallet. Con. Ether. Scan. Por ejemplo. Y yo podría irme directamente a telescan. Y me lo dirían. Pero entonces yo no gano nada. Entonces voy a dar aquí. Directamente con esta P. Y nuevamente me dice. ¿Quieres buscar por alguno de estos? Y si yo le doy a alguno de estos. Ya no gano nada. Si le doy a cualquiera de los resultados. Que me pone aquí. Da igual si le doy a imágenes. A videos. O a news. Da igual. Pero tiene que ser dentro de su buscador. Le voy a poner todos. Y voy a entrar a cualquiera. Por ejemplo. Esta. Tutorial paso a paso. Para depositar y enviar dinero. Bla bla bla. Esta ahora ya no estará vigente. Porque es el 2017. Pero oye. Ahí está mi búsqueda. Ahí está que yo lo he encontrado. Y me voy nuevamente a mi pre search. 70. Voy a refrescar. 80. Como ves no es difícil. Es sencillo. No busques por buscar. Porque se dan cuenta del patrón. Crean un patrón de búsquedas. Así que. No busques por buscar. Busca. Cuando tengas que buscar. Acuérdate que hay un límite diario. Pasado ese límite. Ya no te va a dejar avanzar. Mil monedas mínimo. Para hacer. El cambio a dólares. Tienes el programa de referidos. Generoso. Es generoso el programa de referidos. Siempre y cuando tus referidos. Cumplan. La condición de ganar 50 monedas. Ellos solitos. Y estar activos en la plataforma. Al menos 30 días. Después de su. Registro original. O su registro inicial. Pero son 25 monedas. Es un dinero. Porque esta moneda. Está subiendo mucho. Y conviene realmente. Estar aquí. Subirse a este carro. Porque conviene. ¿Cuánto va a estar vigente? Pues no lo sé. Pero probablemente. Hasta lo que falta de año. Porque están metiendo mucho dinero. En marketing. Entonces probablemente. Hasta lo que queda de año. Va a ser muy interesante. Tener estas moneditas. Y tú no gastas nada. Simplemente ganas. No sé. En qué países. Está vigente del todo. Esto tendrías que mirarlo tú. Yo no he visto. En qué países está vigente. Pero tendrías que verlo. En la comunidad. Probablemente. Tienen su comunidad. En telegram. Twitter. Ready. Exchange. Wallets. Tienen el soporte. Ves ahí está. Para las cuentas. Y las búsquedas. Para los anunciantes. Y para comprar los tokens. Además de los nodos. Pero esos son. Insisto. Otro tipo de videos. ¿Vale? Aquí. Tú ya puedes ver cosas. Pues es todo lo que te quería mostrar. Hoy. Este navegador. Research. Que te va a pagar tokens. Simplemente por navegar. Nada más por navegar. Tú ya puedes empezar. A ganar tokens. Y los tokens de research. Se cotizan. Genial. Se cotizan. Súper bien. Como puedes verlo. Se cotizan. Muy muy bien. Lo voy a poner a seis meses. Porque es más interesante. Ponerlo a seis meses. Como se va cotizando. Y tú ya puedes empezar a ganar. Y aunque baje un poco. Aunque baje aquí. Es dinero que tú no tenías. Y que ahora tienes. Tú no vas a gastar nada. Solo vas a ganar. ¿Vale? El requisito para que puedas ganar bien. Es mil monedas. Si no tienes mil monedas. No puedes hacer el cambio. A dólares. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado este video. De cómo puedes ganar. El dinero navegando. Atentos con criptomoneda. Que te haya sido útil. Que lo pongas en práctica. Nuevamente te recuerdo. Que aquí abajo. Te voy a dejar todos los enlaces. Es muy sencillo. Has visto que no tiene ninguna dificultad. Es realmente fácil. Y todo lo que ganes. Es ganancia. No tienes que invertir nada. Porque buscar las búsquedas. Ya las haces. Así que simplemente. Hazlas en este navegador. Y podrás generar un ingreso adicional. Sin despeinarte apenas. Aquí abajo los enlaces. Suscríbete. Y comparte este video. Mientras más usuarios sean de presearch. La moneda será más fuerte. Y subirá más de precio. Y tú ganarás más dinero. Bueno marketer. Lo voy a dejar hasta aquí. Espero que te haya gustado el video. Que te haya sido útil. Te agradezco muchísimo el tiempo que has tomado para verlo. Y recuerda marketer que este año pase lo que pase. Tiene que ser nuestro año. Vamos a hacer dinero juntos. Vamos.